hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino, el Spire, culera, la añita favorita del barcelonismo vamos a estar hablando de la minyamal, no es momento de coñas vamos a estar hablando de la minyamal porque han salido unas imágenes en televisión donde el jugador se muestra muy enfadado con su cambio y con el resultado que se estaba produciendo en el partido sobre todo yo creo que era, no tanto porque le habían cambiado, porque le cambiaron en 84, no creo que eso le molestará mucho Sino más por ver como todo el trabajo de 60 minutos O 65 se tiró a la basura En 25 minutos Sobre todo por la fragilidad defensiva Y del medio campo Porque esto es un tema de medio campo y defensa No solo de la defensa Donde poco tuvo que ver Ter Stegen La verdad en los goles Fue unos rebotes dentro del área Que era un pinball Y luego los otros unos chutazos Que bueno, no se puede hacer, no puede hacer nada Totalmente vendido Entonces no hay mucho que reprocharle a Ter Stegen Si al medio campo y a la defensa Y a jugadores sobre todo veteranos Que son los que para mí están fracasando y fallando Tanto acusar a los jóvenes como a la Minyamal Que es normal Mira, el riesgo que corremos Y de esto va el vídeo El vídeo, la reflexión que quiero hacer es justamente El hecho de ¿Cómo puede afectarle a los jóvenes dos cosas? Una Estar en un equipo como el Barça Y no ser competitivo Principalmente como consecuencia de los veteranos Porque Merars, veréis Estamos todo el día Bueno, ellos, los veteranos y Xavi Están todo el día hablando de Uno de los factores Que hacen que el Barça no compita Es la juventud ¿Vale? Que dices En general lo podría comprar Si todo lo demás estuviera en su sitio Si todo lo demás funcionara Te podría comprar que hay un pequeño Una pequeña deficiencia en cuanto a la edad Pero el problema es Que viendo los partidos te das cuenta Que los únicos que parecen interpretar Bien las diferentes situaciones del juego A pesar de que Kubarsir otro día cometió algunos errores Que es normal Aparte de la edad Llevaba haciendo unos partidos Tan impecables Que era Imposible entender Como un chaval de 17 años Estaba aguantando partidos Y partido también Un nivel tan alto En algún momento tenía que pinchar Le ha pasado a Araujo Le ha pasado a Koundé Le ha pasado a Íñigo Martínez Contra el Nápoles O sea Todos los futbolistas del Barça Han pasado por momentos Y les pasará a todos En defensa Donde tienes una pifia Eso está claro Lo importante es Que si eres un equipo Demoledor Y vas ganando 3-0 Y haces una pifia Y te meten un gol La pifia queda en una anécdota Ahora Si vas con el culo al aire Con el cuello El agua está al cuello Claro Las pifias suponen puntos Porque como el resto del equipo Tampoco es capaz Como grupo De generar Lo suficiente Para En ese momento del partido Ya ir ganando 4-1 Pues te jodes Te jodes Y tu error Pues aparecen todas las portadas Porque no hay No hay capacidad De reacción del equipo Ni capacidad de mantener el equipo Y esto los jóvenes También lo están percibiendo Los jóvenes están percibiendo Dos cosas Uno Que el Barça no es competitivo Por más que sientan Un amor Absoluto Pueden pensar Que no es el mejor Proyecto deportivo Para ellos Esto le puede pasar A la Minyamal Que la Minyamal Le llame el Manchester City O algún equipo Con cara y ojos Haciendo un proyecto Ganador Y diga ¿Qué coño hago en el Barça? Me quieren pagar más Y encima Hay un proyecto deportivo Ganador Que pinto aquí Al final Mi carrera es corta Y yo quiero disfrutar Y aquí lo único que veo Es que no disfruto Y encima Aquí tendría que tener Un entrenador Y unos veteranos Que me guiaran Y que guiaran al equipo Hacia el éxito Y me encuentro Que es que somos los jóvenes Los que estamos llevando el Barça O sosteniendo al Barça A niveles aceptables Y lo peor No solo somos nosotros Los que hacemos El mejor trabajo Sino que luego Encima en rueda de prensa Tienen la desfachatez Unos y otros Veteranos Y entrenador De siempre tirar De la coletilla De la muletilla Fácil De Es que tenemos jugadores Muy jóvenes Ya pero a ver un momento Kubarsí ¿Por qué está de titular? Si hay jugadores Más veteranos Si podría estar Christensen ahí Y Oriol Rumeu Que tiene 30 años En el medio centro ¿Por qué está Kubarsí ahí? ¿Podría estar Perfectamente Rafinha? ¿Por qué está Fermín? En la banda izquierda El otro día Podría estar Joao Félix ¿Pero por qué está Fermín? ¿Podría estar Rafinha En banda derecha Y Lamín no viendo Prácticamente Ni un solo minuto De titular Y jugando minutos basura Porque Rafinha Es buenísimo Y no tiene forma de jugar Entonces ¿Por qué están jugando Los jóvenes? ¿Por qué están jugando Los jóvenes? Bueno pues para empezar Porque están demostrando Mayor categoría Que los veteranos Para empezar Y segundo Y segundo Que es que además No son ellos Los que la están pifiando Es que no son ellos Los que la están cagando Son los veteranos Entonces Claro Tú ves en las imágenes De televisión Un Lamín ya mal cabreado Cogiendo una botella Y tirando una tabla Por el culo Enfadado de verdad Como un aficionado Más del Barça Haciendo su trabajo Impecablemente Hasta que le sientan En el banquillo Y se cagan todo Y no lo entiende Y no entiende Como un equipo Con gente como Gundogan Como Sergi Roberto Tan importante Tan importante En el vestuario Como Christensen Como Como Koundé Internacionales La mayoría de ellos Cancelo Internacional Con su selección Que viene del Manchester City Un jugador de top nivel Que en los entrenos Lo deben ver Que técnicamente Como puede ser Que un equipo así Se diluya Como se diluye El Barça Contra el Girona Y los jóvenes Tienen que ver Buscando el liderazgo De los veteranos Y no encuentran Nada En el terreno de juego Sergi Roberto Desaparecido Después de su error Lo tuvieron que cambiar No hay nadie Y los cambios ¿A quién sacamos? A Pedri Otro de los jóvenes Para que solucione Para que solucione Pedri ¿No? O sea Sacamos a Sergi Roberto Y ponemos a Pedri Para que solucione El desaguisado De Sergi Roberto Claro Es que al final Yo os digo El problema del Barça Es este Mirad Y lo dije hace un tiempo Si no tienes dinero Lo que tienes que tener Es un proyecto deportivo Que entusiasme Que enamore Porque ya no tienes a Messi Ya no tienes a Messi Que te salva la papeleta Que te solventa Como el solventaba Valverde Ya no tienes a Messi Entonces tienes que tener Un proyecto deportivo Serio Competitivo Ilusionante De buen juego Yo lo que no entiendo Yo lo que no entiendo Es que viendo el Barça De Xavi No esta temporada La pasada Es que no os acordáis Algunos Porque Muchos de los que vais De Oh Que no es solo el resultadismo Que el Madrid solo gana Pero no juega nada No os acordáis Que el año pasado Ganamos la liga Con esa filosofía La de no jugar a nada Ganar por la mínima Pidiéndola ahora Y así nos encasquetamos Una liga Y se advirtió Señores Este proyecto No puede seguir así Esto no es ilusionante Si no tienes dinero La única forma Que tiene el Barça De convencer a la gente Para que venga aquí Es mostrando un fútbol Como el que está mostrando El Girona O el Bayern Leverkusen Que se puede hacer Con jugadores Que cobran menos Que lo que cobran Los nuestros Con jugadores Que se supone Que tienen menos categoría Que los que tenemos nosotros Pero aquí Señores Aquí La exigencia La exigencia Se nos ha olvidado Hay una gran parte De la afición Que la exigencia Se la suda Que su ego De yo quiero mucho Al Barça Y como quiero mucho Al Barça Nunca diré nada No voy a exigir nada Para que Eso no es amor Eso es debilitar al Barça Lo he dicho más de una vez Estáis debilitando Al Barça Somos los exigentes Los que vamos a conseguir Mantener que el Barça De un tono competitivo Mínimo Los que estáis Los que sois complacientes Y siempre con el Barça En la boca Y como único argumento Es que yo soy el más guapo Defendiendo al Barça Que ese es vuestro argumento Con eso no hacéis nada No hacéis nada El bobo hacéis El burro El cabra El ridículo Básicamente Para que os quede claro Que no lo veréis Evidentemente Que os ofenderá Y más Como os ofenderá Más motivo para saber Que estamos tocando hueso O sea Cuando se os dice Que hacéis el ridículo Y os ponéis todos enfadaditos Es que El Spide nos acusa De hacer el ridículo No es que os acuse Es que lo estáis haciendo Es que lo estáis haciendo No teniendo exigencia Con el Barça No entendiendo Que al entrenador Hay que exigirle Y a los futbolistas También hay que exigirles Porque si no Si no Además de no obtener Resultados deportivos Las futuras promesas Como la Mil Jamal Pueden reconsiderar Su futuro Y que ya el amor al Barça No sea suficiente Para retenerlo Porque pensar que Para retener a la Mil Jamal Quizá no haya que tirar De dinero Haya que tirar De emoción y sentimiento Haya que tirar De su sentimiento Blaugrana Haya que tirar De proyecto deportivo Haya que tirar De atributos Que no son el dinero Ante los ataques Que vendrán De otros equipos Con dinero Para tentarle para irse Como no tendremos Dinero para competir Hay que competir Con otros atributos Y sin exigencia Esos atributos No se consiguen Que esté en un equipo Competitivo Que juegue muy bien Al fútbol Como le pasó a Neymar Cuando jugó El mundialito De clubs Contra el Barça Me acaban de enseñar A jugar al fútbol O cuando Ferguson Perdió la Champions Contra el Barça Y dijo Este es el fútbol Del futuro Acaban de pegar Un salto En el fútbol Del futuro Esto es otra cosa Bueno Eso es lo que tiene Que conseguir el Barça Y eso dirás Ah claro Claro Bueno pues mira El Girona Lo ha conseguido Con 60 millones De presupuesto Y el Bayern Leverkusen También Entonces Dirás Ya pero Si si Tu pon todas las excusas Que quieras Pero en mi pueblo Aspirar a ser el mejor Es Mirarte A los mejores E intentar replicar Lo que hacen los mejores No complacerte con Si pero Es que tu no entiendes Es que tu no entiendes Que el Barça Es que tu no entiendes Que tenemos esta situación Es que tu no entiendes No no yo entiendo Las mismas situaciones que tu Que no son tan difíciles De entender Macaco Que eres un macaco Que eres un mono Intelectualmente hablando Claro que lo entiendo Si lo que me estás proponiendo Que entienda No tiene ningún tipo de misterio Si ya te entiendo Ya El que no entiendes Que estás llorando Eres tu El que no entiendes Que tu estás lloriqueando Siendo el Barça Eres tu Porque debes ser un llorica En tu vida Y ya esta Entonces el problema no es Que tu no entiendes El problema es Que hay que poner el listón Arriba E intentar agarrar el listón Es que ahora no llego Claro ahora no Pero Pero en el intento Desarrollarás las habilidades Para llegar a ese listón Pero si nunca lo subes Nunca tendrás que Esforzarte Para agarrar el listón A esa altura Esto de verdad Esto no te lo han Putamente enseñado En ningún lado De tu vida Nadie te ha educado Que eres el niño lobo Has crecido en un bosque ¿Dónde has crecido? ¿Qué te han explicado Tus padres A la hora de cenar? Nada por lo que veo Nada De jadez absoluta Venga De jadez No te van a exigir nada Estarás en tu casa Con 28 años Tus padres pagando Las facturas de la luz Y tu internet Y todo Para que el niño Para que el niño Esté bien Y esté a costo Y cómodo Y no sufra Señores Si queréis ser algo Hay que apuntar A ese algo Y si Para ser algo Hay que apuntar A lo difícil Claro Si no ¿Qué te crees Que vas a conseguir? Algo Pues el Barça Lo mismo Y señores Gente como la Minyamal Gente como Cubarsí Como no haya un proyecto Deportivo con cara y ojos Se van a pirar Se van a pirar Vosotros mismos La degradación del Barça Puede ir a más Lo que no acabo de entender Es que viendo a un Girona Y a un Bayer Leverkusen Y el Barça diga No, pero vamos bien Nuestro proyecto deportivo Es buenísimo Vamos de puta madre El Bayer Leverkusen Acaba de igualar A un equipo portugués No sé si el Benfica O no sé cuál En 48 partidos Estando invicto Si hoy contra la Roma O mañana Gana O no pierde Bate un récord histórico Del 63 1963 68 67 60 Toma por culo Que no me acuerdo el año No podemos aspirar a eso En el Barça No Vamos a conformarlos Con lo que hay Con lo que hay Estamos bien Señores Tú en tu casita Haciéndote tus pajillas Y tal Te puedes conformar con esto Pero la Minya Mal No se va a conformar con esto Corremos peligro De perder el talento Corremos peligro Ese enfado de la Minya Mal Cuidadito Cuidadito Porque esos enfados No señalizan nada bueno No señalizan nada bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chao No ¡Suscríbete, suscríbete!